Música Alrededor de las 5 de la mañana tomamos conocimiento de un autovuelco, una camioneta Ford Ranger que era conducida por un solo ocupante, su conductor por cuestiones que son materia de investigación pero presumimos que es propio de una colisión que tiene el vehículo previamente con un animal silvestre, un chancho del tipo jabalí pierde el control el vehículo tenemos una señal de derrape sobre la cinta asfáltica y bueno, el vehículo iba con dirección San Martín Junín de los Andes sobre ruta 40, a la altura del kilómetro 2232 pierde el control y bueno, termina volcando quedando sobre su techo a la vera del camino sobre la margen derecha Fue trasladado inmediatamente al hospital, ¿no? ¿En qué situaciones? ¿Qué salud? Inmediatamente, bueno, se tomaron las primeras medidas de primeros auxilios con personal de nosocomio local y esta persona que es un ciudadano oriundo aquí de San Martín de los Andes fue trasladado al hospital local ya permaneció una hora en observación y bueno, ya fue dado de alta con lesiones leves ¿Se pudo esclarecer cómo estaba la visibilidad en ese momento? Porque, por ejemplo, en esta zona había como bancos de niebla Sí, la visibilidad era buena como me referís en algunos sectores de la Chacla 32 hasta el aeropuerto Chapelco a esa hora de la madrugada había un poco de neblina pero en ese sector podríamos decir que era bueno que era apta para el manejo normal